Y nos vamos, nos vamos cantando por todo el norte peruano Guarmey, Jasma, Chimpote, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por Jesús Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por Jesús Todos los que creen serán perdonados Y al que se arrepiente vida eterna les dará Y todos los que creen serán perdonados Y al que se arrepiente vida eterna les dará ¡Vamos Jonda! ¡Ahí! Con los diez dedos Porque es digno alabar a Dios Con toda clase de instrumentos musicales Vivo yo contento cantando a mi Cristo Porque me ha salvado de la condenación Vivo yo contento cantando a mi Cristo Porque me ha salvado de la condenación Todos los que creen serán perdonados Y al que se arrepiente vida eterna les dará Y todos los que creen serán perdonados Y todos los que creen serán perdonados Y al que se arrepiente vida eterna les dará Y seguimos Y nos vamos por el sur Porque ciertamente más La ira de Dios Está Muy cerca Muy cerca Vamos allá Mario Blas Adelante Sin desmayar Y así es